Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes la review de esta Ring Cam Stick. Una cámara de seguridad que podremos usar en interiores y en exteriores. Lo primero que vemos es el empaque en donde se muestra nuestro terminal y algunas de las características. Una vez que hemos quitado la fajilla se encuentra la caja y la abrimos para ver nuestra cámara Ring Stick. A un costado se encuentra una caja en donde viene nuestra batería, cargador y unos tornillos para poder fijarla en el techo en caso de ser necesario. Una breve guía rápida y la presentación de Ring Protect. Así luce nuestra cámara de Ring. En esta parte vamos a poder ver la base en donde vamos a poder fijarla en la pared o techo. Una vez que la vemos en esta posición, tal cual lo observamos con los candaditos, lo vamos a girar para poder destaparla. Vamos a ver inmediatamente un código QR que nos va a llevar a la descarga de la app y también el espacio en donde vamos a colocar nuestra batería. La batería se carga vía mini USB y se coloca de la siguiente manera. Sellamos la tapita nuevamente colocando y girando. Y voilà, tenemos nuestra cámara Ring lista para ser utilizada. La StickCube CamBatteries de Ring captura imágenes en alta definición, además de que nos da un campo de visión de 115 grados de manera horizontal y 65 grados verticales. Lo que es suficiente para capturar la mayor parte de una habitación de un tamaño razonable si lo colocamos lo suficientemente bien. La cámara es muy fácil de instalar. Una vez que hemos cargado la batería, la hemos colocado, instalamos la aplicación y solamente tenemos que seguir las instrucciones. Ya una vez que la iniciamos se ve bien tanto de día como de noche, nos ofrece una resolución de 1080p, algo que quiero destacar en esta cámara de seguridad. Y no solo tendremos imagen, sino que también podemos escuchar qué es lo que está ocurriendo y hacer sonar una alarma en caso de ser necesario. Además, entre sus características, quiero destacar que si tú quieres vigilar un área grande, no hay inconvenientes, ya que contiene zonas de movimiento. Entonces nosotros podemos definir en qué lugares queremos que se enfoque los sensores de movimiento para que nos alerte y nosotros decidamos qué es lo que vamos a hacer. Otro punto a su favor es que nos va a permitir interconectar varios dispositivos de la misma marca para que puedan funcionar y ejecutar cada uno de sus propios comandos de seguridad. Tal y como lo mencioné anteriormente, todo lo controlas desde una aplicación. Es muy fácil de configurar, totalmente intuitivo y vamos a recibir alertas en nuestro smartphone cuando se detecte un movimiento. Algo que debemos considerar es que si nosotros colocamos nuestro dispositivo en modo noche, no vamos a recibir las notificaciones hasta el día siguiente o la hora a la que hayamos configurado que queremos empezar a recibir otra vez todos los informes de seguridad. Una característica que me gustó mucho de esta cámara es que es compatible con Alexa, así que podremos utilizarla desde nuestras bocinas inteligentes. Un acierto o desacierto por parte de la marca es que solo nos va a ofrecer algunos días con todas las características que nos va a ofrecer nuestra cámara de manera gratuita. Después de ello vamos a tener que adquirir ya sea un plan básico de $3 dólares al mes o $30 dólares al año o un plan plus de $10 dólares o $100 dólares anuales. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer el plan? Bueno, el plan nos va a ofrecer al inicio lo mismo que el modo gratuito que viene siendo garantía limitada de un año, notificaciones activadas por movimiento, imágenes en tiempo real con video en directo, comunicación bidireccional, protección antirrobo, cancelación sin complicaciones y... Después viene lo interesante, con un plan básico o un plan plus vamos a tener un historial de videos de hasta 60 días almacenados. Podemos guardar y compartir los videos en nuestro smartphone. Snapshot Capture, que es la captura de fotografías. Y aparte si adquieres el plan plus vas a tener una garantía extendida de todos tus productos de Ring. Nuestra cámara de seguridad Ring Stick tiene un costo de $2,999 pesos. En la descripción te dejo mi link de afiliado para que puedas adquirirla. Muchas gracias por ver este video, mi nombre es María y yo me despido. No olvides suscribirte a este canal, activar las campanitas y seguirme en todas mis redes sociales como ShanaHazuki. Te las dejo también en la descripción, además de comentarme qué opinas de esta cámara y si la quieres también cuéntame cómo es tu experiencia de uso.